Continuamos con el programa y ahora vamos a hablarles del tiempo libre. También les vamos a hablar de la salud y, oye, de todo lo que podemos hacer en nuestro tiempo libre, que sobre todo estamos muy acostumbrados a decir o no hago nada o lo hago todo o lo dejo para después. En fin, hay que tomarse las cosas un poquito con pausa y con cabeza. Menos mal que tenemos a nuestra próxima invitada de vez en cuando por aquí, que asoma en la pantalla y nos cuenta cómo debemos hacer las cosas. Un poquito con cabeza. Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Buenos días. Muy buenos días, queridos. Aquí vengo a revisar el hipotazo. Revísanos, revísanos, porque claro, es que como nos dejes un tiempo, otra vez volvemos a la sandada. Elena, vamos a hablar de algo tan importante como es el tiempo libre, la salud. Es cierto que hay muchas tendencias para disfrutar el tiempo libre, es el no hacer absolutamente nada, que después yo, por ejemplo, me siento mal cuando no hago nada y después el hacer de todo, hacer de todo y cansarnos y estar peor que si estuviésemos trabajando. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de disfrutar del tiempo libre? Claro, es muy interesante y sobre todo también cuando nos planteamos en una reunión y uno empieza a decir lo que hace o lo que no hace y empiezan esos choques de opiniones. Después de mejor no hacer nada, pues no te hago bien con tanto, pues yo prefiero hacer... Entonces no vamos a entrar en ese orden de opiniones. Vamos a entrar, por un lado, alejándonos un poquito de esa situación que vivimos, que estamos un poco metidos ahí en ese sistema capitalista donde hay que trabajar, donde hay que producir dinero, donde todo es ese afán de consumo, estamos ahí metidos, no nos podemos escapar y tenemos pocos espacios para la vida personal, la mayoría de las personas y un montón de compromiso. Entonces es cierto que esos espacios de ocio o esa Semana Santa que llega por aquí, por España y que estamos deseando disfrutar, pues se llega llena también y llena para llenar otros espacios que en la vida cotidiana no podemos vivir. No vamos a ir entonces a organizar la vida a nadie, no se trata de eso, sino de poder pensar ese tiempo de ocio dentro de la vida de cada uno. Es decir, dentro del proyecto de vida. Por ejemplo, una persona que no trabaja, pues claro, ¿qué tiempo de ocio si todo su tiempo está fuera del tiempo productivo? No digo que no haga nada, hace otras cosas, pero su organización del tiempo depende de sí mismo. Para un trabajador ya ha vendido su tiempo por dinero, por tanto ese tiempo no le pertenece a cambio de ese dinero. El tiempo que resta es un tiempo muy valioso, es un tiempo que se compra él, ¿para qué? Para su propia vida. A veces no nos damos cuenta de ese valor, de ese tiempo, de nuestra propia vida y no nos damos cuenta qué queremos hacer con nuestra vida, que se pasa, que se hace muy corta. Entonces, ¿qué queremos hacer? A veces necesitamos un descanso, una interrupción, un dormir o un pasear, hacer cosas que no hacemos nunca y que justo en ese espacio uno pasea sin estrés, sin tiempo, dejándose llevar, viendo otros lugares. Otras personas utilizan ese tiempo para comprar, comprar centros de ocio, centros no sé qué, para entrar dentro o seguir dentro de esa rueda de consumismo y de que no se produce nada en ese tiempo. Es decir, que hay un tiempo programado ya, tu tiempo está programado, es un ocio programado para que tú consumas como el que consume televisión. Te enchufas y te dan y tú vuelves al lunes y vuelves un poco descansado. Como que no tienes que pensar por ti mismo, ¿no? Como que hago lo que... Claro, llegas descansado para seguir trabajando como una máquina, pero no hay un proceso enriquecedor de tu vida o de tu mente. Entonces, pensar en otra persona que quiere modificar sus condiciones de vida, de trabajo, ese tiempo de ocio puede ser muy productivo, pues para generar, pues estudiar eso que no puedo estudiar y que quiero realizar como proyecto de futuro, como trabajo alternativo. Entonces, es un tiempo que lo está utilizando en ese proceso de cambio profesional o de mejora profesional. Pensarlo cada uno en su propia vida, ¿qué necesita? ¿Para qué? Para que no nos usen. No nos usen como... Te uso como maquinita de trabajo y cuando ya no me sirve, te tiro. No, yo tengo que usar el sistema. Yo trabajo, produzco dinero y con ese dinero y ese tiempo libre que me queda restante, ¿qué quiero hacer? Quiero estudiar una carrera, quiero cantar, quiero pintar, quiero viajar. ¿Para qué? Para mí. No porque sea una moda o algo establecido, sino porque forma mi personalidad, forma mi pensamiento. Yo quisiera plantear ese tipo de ocio productivo para la propia vida de la persona, para que no caiga dentro de esa alienación del sistema en el que estamos y que uno parece un hámster en una jaulita y bueno, los domingos hay que ir y hacer tal, los sábados hay que ir. Los sábados a comprar, los domingos a visitar a la familia, la tal, la tal y vamos al final, ¿qué hacemos? Pues vamos a un centro comercial, ¿a qué? Pues a pasear. Es cierto que al final se convierte todo en una rutina que no te lleva a nada. Claro, pero ¿dónde están las conversaciones? Claro. Los libros, el tiempo de que tu pensamiento se vaya ampliando, ¿dónde está? Bueno, pues has dicho cosas interesantes como primero profundizar un poco en lo que nos gusta, también puede ser un tiempo importante el adquirir más conocimiento, el tiempo de ocio, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre, Elena, cuando una persona, y yo me señalo yo misma, hay días que por cansancio, por dejadea, dice hoy no hago nada, me metiendo en el sofá, pero ¿por qué después nos sentimos tan mal? Bueno, nos sentimos tan mal porque eso no sirve para nada. Bueno, dormir cumple una función biológica, una función psíquica también porque hay como, como te liberas un poco de tu guardián, que sigue vigiliando pero menos, y hay un descanso, pero ya dormir de más o descansar de más no te da nada, no te produce descanso psíquico. El descanso psíquico tiene que ver con salir fuera de tus conflictos o de tu pelea interior de ideas, y tiene que ver con que uno no tenga neurosis, ¿no? Entonces, uno se siente mal porque ha sido un tiempo que uno no ha podido gozar. Al final, gozamos haciendo, haciendo distintas cosas, ¿no? Cocinando o leyendo, pero gozamos en el infinitivo. Yo estoy, a veces también, mira, te pasó de esa manera, ese día te lo pasaste tumbado en el sofá. Bueno, acéptalo, te pasó así, no te vayas ahora encima a comer el coco. Pero no sería el plan ideal porque gozar, gozar, no gozaste. Claro, además no es el plan ideal. Hay algo de lo que te estás privando. No es el plan ideal porque igual hay gente que le parece bien, pero yo, por ejemplo, digo, no, no, no lo hago más, no puede ser porque no está en mi forma de ser, ¿no? Entonces, vamos a seguir tus consejos, Elena, para esta Semana Santa que ya está aquí y que, bueno, mucha gente ya tendrá planes de, al menos, unas vacaciones medio, medio programadas o un medio plan. Vamos a sacar ese tiempo y esa actividad para nosotros, que no lo hacemos nunca, normalmente, no lo solemos hacer y tenemos que aprender. Igual que somos muy hormiguitas para trabajar para otros, también tenemos que trabajar para nosotros y buscarnos esa ocupación que de verdad nos llena y nos gusta. Elena, muchas cosas por hacer en estos días. Hay que planteárselo así como tú nos recomiendas para disfrutar y para ser más felices día a día, ¿no? Como he leído por ahí, que nos decías, no hay que dejarlo todo para la jubilación, por favor. Que siempre pensamos en la jubilación. Hay que aprovechar los momentos de vida, el tiempo se produce y hay que pensar ese tiempo, como tú dices, para descanzar, cargarlo de toda la familia, pero también un tiempo para descubrir nuevas personalidades en uno. Muy bien, pues Elena, te mandamos un beso como siempre, te seguimos en esa página web de elenatrujillo.es y ahí tienes de todos los consejos y de todos los servicios que ofrece, maravilloso. Espero que ocupes tu tiempo también cantando como te gusta y esa vena artística. Tengo de una clase de canto. Ay, qué maravilla, qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Bueno, pues un besote muy grande, gracias. También para vosotros queridos, hasta el próximo mes. Un abrazo.